Presentación del CRA Amigos de la Paz En esta pequeña presentación intentaremos responder a las preguntas de quiénes somos, qué queremos y en qué creemos. Somos un centro público que busca la formación integral de la persona en un marco de pluralismo e igualdad, respetando las diferencias individuales. Situados en el ámbito rural, valoramos y conocemos nuestro entorno, potenciando estilos de vida saludables. Organizamos pues los aprendizajes partiendo de esta base, desarrollando la iniciativa, la creatividad y fomentando por otro lado los hábitos de trabajo de nuestro alumnado. Queremos crear un espacio vital, feliz, distendido, con valores como el respeto, las diferencias, la tolerancia, la aceptación de uno mismo, solidaridad con los demás. En definitiva, crear con nuestras características un clima de colegio único. Creemos en la formación integral de la persona, en sus dimensiones afectiva, intelectual y social. Creemos en la educación personalizada y compensadora. Creemos en el esfuerzo por mejorar, en la colaboración con la comunidad educativa y en avanzar hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas tecnologías. Visítenos en persona o en la web. Conócenos.